¡Vamos a ver qué es por aquí, mi chapo! ¡Chécale, chécale! ¿Se le puede levantar o no? Sí, sí, dale otra vez si quieres. ¡Ah, qué nivel, eh! ¡Ájala! ¡Dale! ¡Abran, abran! ¡Muy buena, eh! ¡Le metieron! ¡Vamos a lo tradicional mexicano! ¡Claro! ¡Bien detallada! ¡Puras rayas rojas y blancas! ¡Ahora sí! ¡Qué nivel, el cuellito elegante! ¡Elegante! ¡Sí, sí, sí! ¡Las manguitas también! ¡No, pues yo creo que en las franjas podemos observar que tiene aquí algunos detalles que en pasadas no habían salido y la verdad llama mucho la atención porque pues se hace ver como una playera muy retro. El sello de la camisa también brilla más y luce más. Está muy padre. Hermosa, eh. Muy bonita. Muy bonita. Descríbanla con una palabra cada una. Elegancia. Elegancia. Muy mexicana. Dijo dos. ¡Mexicana! Elegante. Tradicional. Listo. ¿Está chida, eh? Sí, está muy bien. Está bien. ¡Está bien, feo! ¡Está bien! ¿Está bien, feo?